Y aquí está la excelencia de la cúpula para Z&M Producciones Lucha final Y ahora Y aquí está la excelencia de la cúpula para Z&M Producciones Escucha esta canción Es el tema que nos pertenece con la excelencia Y como dice Mendo Que me saque el dron Que te robó mi amor Y que me condenó a la actualidad Y tu amor Tu amor Tu amor Y ahora sí Escucha esta canción Es un tema original Con la excelencia de la cúpula Y se llama Mi vida sin ti Sin ti no vale nada Para chile en el cielo Salud Con la excelencia de la cúpula para Z&M Producciones Para voz de amor Que me saque el dron Que me robó tu amor Y que me condenó a la soledad Y tu amor Tu amor Tu amor Tu amor Y de León Para Miguelito Para Miguelito El pared Mucho cariño Sí, 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 sí Con la excelencia de la cúpula para Z&M